Técnicas de manipulación de las que puedes ser víctima si no las conoces. Te recomiendo ver con detenimiento este video y analizar si has sido víctima o si eres víctima de alguna de estas manipulaciones y comenta si ya te habías dado cuenta o si no tenías idea que estabas siendo manipulado. Las personas manipuladoras suelen recurrir a diferentes técnicas de manipulación mental para dominar a sus víctimas. Conocerlas te ayudará a detectarlas y evitar caer en las redes de la manipulación. 1. Gaslighting. Gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Este término viene de la película clásica de Hollywood llamada Gaslight en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna escondida. Él esconde objetos, cuadros, joyas, haciéndole creer a su esposa que ella ha sido la responsable, aunque no se acuerde. Básicamente es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Por supuesto, eso hace que la protagonista sienta que se está volviendo loca, no quiera salir de casa, se encuentra ansiosa y llore continuamente. El esposo le advierte que dejará la relación y la amenaza con mandarla a un doctor para que la medique o recluya. Por supuesto, el abusador sabe muy bien lo que está haciendo y casi consigue su cometido, si no fuera por un investigador que descifra la situación y dice en más cara al ladrón. Los abusadores aplican esta táctica de manipulación para mantener el control dentro de la relación y hacer que sus víctimas duden de su propia cordura. Además, puede producir efectos que dificulten aún más que la víctima abandone una relación abusiva, ya que es posible que ni siquiera se dé cuenta de lo que está pasando. Estos son ejemplos comunes de gaslighting para ayudarte a reconocer y tratar con esta forma de abuso emocional. Primero, la frase, eso nunca sucedió, a menudo hace que la víctima dude de sí misma, por ejemplo, alguien hará o dirá algo abusivo y luego negará que alguna vez sucedió. Segundo, eres demasiado sensible. Esta es una frase empleada por quienes hacen gaslighting para minimizar e invalidar los sentimientos de su víctima. Número 3. Tienes una memoria terrible. Esta es otra frase común que dicen quienes usan esta técnica para hacer que las víctimas duden de sí mismas y de sus recuerdos. Cuatro, deberías haber sabido cómo reaccionaría. Esta es otra forma en que un abusador pondrá la responsabilidad sobre la víctima. Hace que se sienta culpable o herida por una situación en la que realmente no hizo nada malo. Si crees que eres víctima de gaslighting, hay esperanza. No es necesario que permanezcas en una relación abusiva. Reconoce los signos y confía en tus amigos, familiares o un profesional para obtener ayuda. Segunda técnica de manipulación. Infundir miedo. Es una de las estrategias de manipulación mental y emocional más usadas y eficaces, puesto que hace leva en los temores de la víctima. Una vez que el manipulador descubre sus miedos, los exagera para asustar a la persona y lograr que haga lo que desea. En la pareja es común recurrir al miedo, al abandono o a la sensación de indefensión. La manipulación del miedo, también conocida como inducción del miedo, es la habilidad de infligir un nivel de miedo al objetivo, usando distintos medios, dependiendo de la gravedad del miedo. La persona puede usar esto para manipular al objetivo, incapacitarlo o simplemente volverlo loco. Cabe señalar que simplemente aterrorizar al oponente, ya sea por autoridad, fuerza o comportamiento, solo calificaría como influencia social, ya que la manipulación del miedo permitiría al usuario infligir miedo independientemente de estos factores. El miedo es una de las emociones básicas del ser humano y está anclado en el equipo instintivo con el que venimos al mundo. En principio, actúa como mecanismo de alerta, para evitar peligros que pongan en riesgo nuestra supervivencia. Dicen que un bebé solamente le tiene miedo a los ruidos fuertes o a los movimientos bruscos. Todos los demás temores serían producto del aprendizaje. Sin llegar a esos extremos, hay muchos investigadores que postulan la tesis de que existen miedos propagados deliberadamente en la cultura, para ablandar a las personas y hacerlas más manipulables. También es frecuente que se utilice el temor para poder controlar el comportamiento de otros. El miedo es una de las formas más antiguas de manipulación emocional. Durante años, autoridades religiosas y políticas han conseguido manipular a las masas bajo el yugo del miedo. Este tipo de manipulador puede utilizar desde la violencia verbal, física, gritos para asustarte, golpes, hasta ciertas frases más sutiles. Cualquier cosa que pueda imponer miedo es suficiente. El padre que dice a su hijo, si no te duermes, vendrá el monstruo y te comerá. Si no te comes lo que hay en el plato, le llamo al hombre del saco. Si no estudias, acabarás en la calle pidiendo dinero. No vayas a tal sitio que te van a pasar cosas malas. Los manipuladores saben que el miedo es una gran herramienta que funciona muy bien, tal vez la más eficaz, porque actúa en nuestra parte más primitiva, la de la supervivencia. 3. Generar culpa La sensación de culpa es un poderoso motor impulsor del comportamiento, por lo que los manipuladores a menudo intentan que su víctima se sienta culpable. Lo más común es que se hagan pasar por personas desválidas que necesitan ayuda, de manera que su víctima se sienta terriblemente mal si no cede a sus deseos. Estas personas inventan necesidades imperiosas que su víctima debe satisfacer o falsean la realidad para hacerles sentir culpables. Hay personas que perciben a las demás como simples objetos necesarios para conseguir aquello que desean. Carecen de empatía, no les importan los sentimientos y las necesidades de los demás, solo miran por ellos y la manipulación es su modo de relacionarse con los demás. Hacer sentir culpables a los demás es un buen método para conseguir dominar a las otras personas, ya que una persona se sienta culpable hará cualquier cosa para quitarse ese sentimiento y eso lo aprovechará la persona manipuladora. Estamos hablando de una de las manipulaciones más efectivas, la manipulación mediante la culpa. La manipulación mediante la culpa busca someter a voluntad a otra persona. Una persona que se sienta culpable es vulnerable, ya que hará cualquier cosa para reparar sus errores, algo que aprovechará el manipulador para someter a los demás. Si hacemos sentir culpable a alguien, este alguien hará aquello que le pidamos para redimirse y buscar el perdón. Es un acto totalmente maquiavélico y es efectivo al 100%. De hecho, la religión lo usa todo el tiempo. 4. Actitud protectora. En los casos más sutiles de manipulación emocional, el manipulador se presenta como el protector. En práctica, le hace creer a su víctima que no es capaz de valerse por sí misma y que la necesita. A cambio de esa protección, que puede ser económica o emocional, el manipulador le pedirá que se adapte a sus deseos. De esta forma, la protección se convierte en un control total generando una relación de profunda dependencia. 5. Bombardeo de amor. El bombardeo de amor o love bombing es un buen ejemplo de cómo muchas relaciones de pareja que parecen idílicas esconden comportamientos o actitudes que pueden ser muy nocivas. El bombardeo de amor es una estrategia de manipulación que consiste, según la psicología, en demostrar atención y afecto de forma muy consistente por medio de halagos, aprobaciones, regalos y detalles, con la intención de conquistar a la pareja y ganarse su confianza. Es una de las armas más frecuentes que utilizan las personas con un perfil manipulador que tienen la intención de establecerse en un rol de autoridad con respecto a la pareja. El bombardeo de amor suele desplegarse sobre todo en el comienzo de la relación, cuando el manipulador todavía no ha terminado de ganarse el afecto y la confianza de su pareja. Una vez alcanzado el objetivo inicial de conseguir una fachada de pareja perfecta, empieza a utilizar otras herramientas de manipulación, como el chantaje emocional o el aislamiento, para dar forma al comportamiento que desea en el otro y establecerse en un rol de autoridad. La secuencia del bombardeo de amor se puede dividir en tres partes según la psicología. Primero, idealización de la relación. Al principio, todo es fácil, fluye y es demasiado bueno para ser cierto, lo cual suele llevar al manipulado a una entrega total. Segundo, desaprobación y castigo. Cuando el manipulado se sale espontáneamente y puntualmente del comportamiento que de él espera al manipulador, por ejemplo, queda con sus amigos sin contar con él. El amor se transforma en control y comienza una fase de desaprobación y castigo. El manipulador se encarga de enseñar al manipulado qué comportamientos desautoriza y le induce a sentir culpa, con frases como, con todo lo que yo hago por ti, ¿me haces esto? Una vez que el manipulado rectifica, el manipulador le devuelve el afecto y es así como refuerza la conducta esperada. Esta dinámica va repitiéndose a lo largo del tiempo y el manipulado empieza a asumir, muchas veces de forma inconsciente, que para recibir el amor de su pareja ha de comportarse de acuerdo a sus deseos y comienza a renunciar a sus amigos, a su familia, en definitiva, a su vida para evitar discusiones. Por su parte, el manipulador comienza a hacerse dueño de los sentimientos, decisiones y acciones del manipulado y sigue utilizando esta estrategia porque le funciona. Tercero, etapa del agotamiento. Es frecuente que, pasado un tiempo, aparezca una etapa, la del agotamiento, que tiene dos vertientes. El manipulado cansar de ser maltratado exige un trato mejor que no recibe y termina dejando la relación, o bien alejándose momentáneamente, pues el manipulador vuelve a desplegar sus estrategias y logra insertarlo de nuevo en el bucle de la idealización y del castigo. Número 6. Castigo. El manipulador emocional casi nunca recurre a la violencia física. Su violencia es psicológica, por eso castiga a su víctima cada vez que no cumple con sus exigencias. Ese castigo puede adoptar diferentes formas, desde humillaciones verbales y sarcasmos hasta un tratamiento silencioso que implica obviar por completo al otro, soslayar sus necesidades emocionales y negarse a afrontar el conflicto, manteniendo así el control de la situación. El trato silencioso u ostracismo, desde la psicología, se considera una forma de manipulación y agresión emocional. Consiste en dejar de responder a la comunicación con otra persona. Habitualmente ejerce de repente y siempre sin explicación. Implica, consciente o inconscientemente, negarse a reconocer a la persona víctima de esta agresión, en su derecho al respeto, responsabilidad afectiva y dignidad. A veces, quien manipula no se contenta con el castigo silencioso, sino que añade una forma de agresión social y emocional. El trato de fantasma o ghosting, en la práctica, significa que la persona, primero, castiga con su silencio y luego desaparece por completo o de algún modo de la vida de su víctima, como si esta no existiera o fuera un fantasma. El efecto emocional de esta agresión psicológica es similar al gaslighting, ya que la persona comienza a dudar de su propia realidad, identidad y sentimientos. Es habitual que se hagan preguntas como ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué hice mal? ¿Es porque no soy suficientemente bueno o buena? ¿Nunca le interesé? ¿Todo fue falso? A la larga, como la persona se ha desvanecido de repente y por completo de la vida de su víctima, un poco estilo bomba de humo, esta comienza a dudar incluso de si la relación tuvo lugar o no. Es ahí donde el sufrimiento emocional se vuelve mayor y muy parecido al consecuente del gaslighting. 7. Pena. Dar pena, provocar compasión, añadir tristeza, remover y provocarla, de la misma forma que he explicado más arriba con la culpa y el miedo, es habitual entre las estrategias o tipos de manipulación para conseguir lo que uno desea. 8. Víctima. Hacerse víctima y explotar continuamente ese papel que no recuerda a alguien comportándose así. Muchas personas manipuladoras se esconden y se escudan tras ese papel de víctima y se aprovechan de ciertas situaciones que no les favorecen, sean reales o no, para conseguir de la otra parte su objetivo y beneficio, porque desde pequeños han aprendido que esto funciona y saben que haciéndolo así consiguen lo que quieren. Y bueno, no te olvides de suscribirte, me ayudaría muchísimo a seguir haciendo estos videos, dale like si te gustó, comenta qué opinión tienes al respecto, te leo en los comentarios. Dicho esto, hasta la próxima, gracias por mirar.